...el fin de año y hoy les tenemos una sorpresa aquí en Expresión Total nos acompaña Polo el Sonidero de México y nos va a deleitar con la siguiente pieza musical Polo adelante, el escenario es tuyo Muchas gracias Felicidades para todos Hoy, que se va 2015 Llegamos los 2000 y 16 Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar Porque el otro día contigo yo no me quise bajar Si sacas una escopeta no vayas a disparar Que yo corriendo me mato sin que tengas que tirar Yo no soy guapo, no te lo puedo negar Yo no soy guapo Yo no soy guapo, no te lo puedo negar Yo no soy guapo, no te lo puedo negar Y yo no digo nada, no te lo tengo que bajar Yo no soy guapo, señor Yo no soy guapo Yo no soy guapo, señor Yo no soy guapo, nadie pelea no me gusta, no, no Yo no soy guapo, oye no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy guapo, no me paseo por los sitios, tú ves Yo no soy guapo, a mí está bien con Belén, no, no Yo no soy guapo, yo no soy guapo Yo no soy guapo, yo no soy guapo Yo no soy guapo, yo no soy guapo, yo no soy guapo Yo no soy guapo, mira para ti, pósalo 3 de La Habana, Cuba, para todos, la transmisión hoy en directo Gracias, Juanito, Carlos, a los periodistas de este año 2015 y en el 2016 Para el proyecto y el futuro, les da mucha felicidad y transmisión al momento Venga 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 Yo no soy mambo A mí que ya no me gusta, no, no Yo no soy mambo Oye, no quiero que nadie me dé un galletazo Yo no soy mambo Yo me paseo por los sitios, tú ves Yo no soy mambo Aquí está bien, compito, no, no Yo no soy mambo Yo no soy guapo, yo no soy guapo Vaya, se la van a cuba Acerca, se la van a cuba Me quedo por los cuantos años hay de trayectoria Pues aproximadamente unos 20 años Pero ya de lleno, de lleno, 8 años Después de haber invitado el XW en 1968 Nos daban unos zapatotos así De regalo para hacer la prueba Muy bien El día 14 estuve ahí en el Teatro Fufru Amigos, hoy deseándoles felicidades En esta gran, en la expresión total Que dirige nuestro director y presidente Porque, ¿verdad? Así es, muy guapo Y bueno, ¿a quiénes próximas presentaciones? Pues ahorita ya tenemos ya para Pasado mañana estaremos en 10 de Notumba Para dar inicio con este nuevo año Que lo vamos a recibir con mucha alegría Y así esperamos que todos ustedes sean felices En todo momento Y los teléfonos para presentaciones Fijámoslo Pues el teléfono es 55-28-10-33-73 Muy bien Y el de la oficina de ustedes 15-41-19-98 ¿Qué te parece si nos delitas con otra pieza? Pues Si tendremos algo por ahí preparado A ver, vamos a ver qué es lo que hay Pues para mis amigos Para Carlos, para el ingeniero Con todo gusto Pues que venga ahí A ver, que nos demos lumen Venga, eso es Vaya, mermitos Vaya, mermitos Vaya Vaya Vaya, mermitos También Que nos desplazamos El mambo de Pérez Prado Desea Desea, mermitos Se me dio grano Y vaya, mermitos Desea, sí Vaya, mermitos Desea, mermitos Desea, mermitos Desea, mermitos Desea, mermitos Desea, mermitos A Bonifacio no le gusta el pampo Porque se baila separado A Bonifacio no le gusta el pampo Porque se cansa demasiado Le gusta más el danzón Me gusta más el bolero Y dice que puede hablar Bien pegadito al oído El mambo de Pérez Prado No nos deja confesar Se sofoca demasiado Y no nos deja confesar Como te gusta la suavidad Bonifacio, que vivo eres Que vivo eres, que vivo eres Bonifacio, que vivo eres Con el bollito y el pegadito Bonifacio, que vivo eres Cantando solo la orejita Vaya Vaya mi Jorge Felicidades por este grande estudio La derrota Para aquellos colaboradores Sean felices Que en este 2016 Que nazca el propósito más De superarse como están los hechos Felicidades Gracias Y a tu sagrada familia Que te mereces Y a tus colaboradores Vaya Para México En 2015 se va Y llega en 2016 Con ánimo Con mucha gallana Bonifacio, que vivo eres Que vivo eres, que vivo eres Bonifacio, que vivo eres Haya metido en un rinconcito Bonifacio, que vivo eres Hablando solo en la orejita Sondora balance Desde la banca Para México Total Los teléfonos para contrataciones Pues mira, estamos a los órdenes Ya sabes Ahí estamos hablando Para que se comuniquen Con anterioridad 55 28 10 33 73 Y al 15 41 19 98 O con Nuestro presidente Jorge Tinajero Así es Con Carlos González A ver, que nos den volumen Querido pueblo Vamos a aprovechar tu presencia Venga, venga Venga Volumen, volumen, volumen Venga, venga Ahí va Venga el ánimo 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 Muchachos mías, como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. El monstruo me atende como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. Muchachos mías, como yo bello de la mano. Muéve la cintura y los hongos. Muchachos mías, como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. El monstruo me atende como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. El monstruo me atende como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. El monstruo me atende como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. Muchachos mías, como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos. La mano, mueve la cintura y los hongos. El monstruo me atende como yo bello de la mano, mueve la cintura y los hongos.